Durante la última semana, la Policía Local de Guadalajara ha interpuesto un total de 67 denuncias por incumplimientos de las medidas de higiene y seguridad frente a la COVID. Veinte se corresponden con el mal uso de la mascarilla, diecisiete por infringir el toque de queda nocturno, dieciséis por la celebración de ocho fiestas en domicilios y nueve por superar el número de personas permitido por reunión. Durante los últimos siete días se han inspeccionado un total de 57 establecimientos con cinco denuncias como resultado, tres por superar el aforo en terrazas, una por permitir el uso compartido de dispositivos de inhalación de tabaco y otra más por llevar a cabo una actividad distinta a la autorizada. Hay que recordar que la capital se encuentra en nivel 3 debido al aumento del número de contagios durante las últimas semanas. Para velar por el cumplimiento de las normas sanitarias, el operativo de vigilancia y control el puesto en marcha por el ayuntamiento desde el pasado verano sigue vigente.